Si hace falta salgo en avería y se la saco Frivira estáo, Ronaldo Quillo de capo Yo no tengo cortas, pero con las barras mató A ver, ¿me han dicho que está en radio o no? Ready, vale, perfecto Venga, pues nos vamos a meter en llamada con esta gente Un momentico, voy a bajar la música Vale, 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 vale A ver, lo primero, ¿no me veis, verdad? No Vale, vale, perfecto, aquí estoy Ahora necesito que pongamos la camarita bien Darme un segundo a la gente que está en streaming Por fin, que esto es un poco de organización Vale, de lujo, pues ya está, ya estamos, ya estamos, señores Ahora sí, vale, por fin ¡Wow! Era complicado Era complicado, pero lo logré Era complicado, pero lo logré Bueno, Isaac, coméntame qué tal y cómo te va la vida, hermano Muy bien, ¿y a ti? Bueno, y vamos, poquito a poco ¿Qué pasó la pantera, baby? ¿Qué la cae, joder? ¿Cómo os va la vida, bien o qué? Bien, hermano ¿Creo más? ¿De la vez que hago esto, bro? ¡Buah! Yo, tío, literalmente es que organizar esto Queráis o no, es un curro del carajo Os lo prometo, en plan Hay que organizar como diferentes escenas Es una movida, tío Os lo prometo que es una paza de movida, la verdad No, pero crea más, crea más Yo te veo todo líquido, todo perfecto, tal Yo no sé cómo va el rollo No, ahora te explico, ahora te explico, esto es súper sencillo Ahora yo seguramente os comparto pantalla, ¿vale? Y vais a ver lo que yo voy a ver ¿Vale? Es una movida así heavy Pero básicamente, veis lo que yo veo, así podemos reaccionar todos a la vez ¿Vale? Vale, guay, guay, guay Bueno, pues ya está, comentadme qué tal os va un poco la vida ¿Bien o qué? Es, hermano, focaísimo Ya, yo estoy ya pensando en lo siguiente, ya, en verdad ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el lanzamiento de esto, hermano? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido easy? ¿Ha sido rarillo? No sé Ha sido bien, ¿verdad? Quería más, hermano, a ver Teníamos un montón de ganas con este proyecto, en verdad Así que salió al fero, hermano Rapidísimo Guay, 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 guay Por preguntaros, tío, así, rollo, flow ¿Cuánto se tarda en hacer algo como London Blue? Nosotros tardamos como... ¿Tres, cuatro meses? Ah, ¿Enterriz o tal? Sí Sí, por ahí Porque también es verdad que en hacer los temas no tardamos tanto En hacer los temas tarda, yo sé, un mes o menos, en verdad Parte de semana Lo que después es elegir, los temas que quieren meter en el traslí, hermano Rescatar temas que tienes viejo que tú dices En verdad me pegan con el concepto este, tal Y los rescata y los metes en el proyecto ese, ¿sabes? Es como en verdad, en lo que más tardas en encajar todas las piezas Pero en sacar el producto como tal, el que va a salir Guau, que en verdad La música sale rápido Lo demás es mover Guay, guay, guay A mí Sam me estuvo enseñando algo que tienes por ahí guardado, hermano Y yo sinceramente, ese día salí de ese estudio en plan diciendo Yo no he fumado y voy volando ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Tío, no me lo creía, loco No me lo creía O sea, unas barras, un chanteo La madre que te parió Tío, me cago en mi vida, tío O sea, era tremendo, hermano Te lo prometo La gente que lo estoy viendo dirá Mira, este tío se está tirando aquí la data Porque está con estos dos No, 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 no Y Sam lo sabe que mi cara era de Oye, qué mamón, ¿sabes? Como no ha tirado esto antes, ¿sabes? Pero enhorabuena, tío Enhorabuena por eso Voy a ver si el streaming se está viendo bien Para aquí, para la gente y tal ¿Cómo es el proceso en el que la Pantera hace sus temas? ¿Sabes? Porque yo supongo que Isabel te pone pistas Y tú dices Vale, a esa le meto y a esa no Depende, en verdad Hay veces que vamos al estudio Y yo tengo una letra escrita sin base ni nada Y llegamos a la base Y acoplo las letras a la base O hay días que vamos de cero Y hacemos la base en el momento Y la letra en el momento O en la misma En verdad es como Es verdad, sí O sea, hay veces, bro Yo me hice uno de mis mejores temas Hace un par de días, hermano Y era una base que estaba perdida ahí En un grupo pasado A ver si es verdad que Si es verdad que Isaac en la carpeta de base Es como que el ordenador le va a petar ¿No? En plan, está ahí a punto ¿Sabes? Menos mal que tiene el refrigerador ese de debajo Porque si no, en plan Haces boom ¿Sabes? Yo me acuerdo de todos los detalles, bro Yo que sé que tal la vuelta a las islas, tío Después de los del evento de Quevedo ¿Cómo habéis vivido vosotros eso, hermano? O sea No, para mí Yo todavía me quedo flipando Yo pienso nada más En el estreno de un chiquillo De un álbum, un hermano De Madrid Arena Por la cara El chiquillo es ese, hermano Que sí, tío Que es tu hermano Y lo ves como diciendo ¿Cómo hayas? Claro, claro Cruzas hablando de él, hermano Por todos lados Cruzas el charco Todavía hay gente hablando de él Imagínate Qué heavy, tío Yo literalmente estuve con Con Jader y con Yusef Por ahí, hermano Que íbamos a comprar unos gofres Y de repente En la tienda de gofres Empieza a sonar Quevedo Y le digo Oye, ¿esto es normal? Y lo tomáis así, tranqui Me dice No, bro, si esto es el día a día Tú tranquilo Digo No, bro, día a día Por el lado, hermano Por el lado Entiendo Una solera Pum, que ver Vas a llevar y un punk A ver Al lado, hermano Es que es muy loco, hermano O sea, yo os lo digo en serio Que me parece tremendo loco, tío Eh, a ver Eh, alguna preguntilla Que le queráis hacer a este hombre Antes de que empecemos a reaccionar Tipo al A London Blue Alguna preguntilla Que se tire por aquí el chat O algo que le queráis decir Así, rollo Pero te amo y te la como en HD Tal A ver Eh, pregúntale Si saldrán los rookies Los rookies coming soon, Mike Tenemos que seguir, hermano Si Dios quiere seguir Y cuando saca los rookies En verdad yo creo Yo creo que ese es mi último Saco los rookies Y me retiro Yo vendo un cuarto de millón Y a la mierda Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Tu favorito de esta mixtape? Ep, como quieras llamarlo Mira, pa' mi hermano Soy el presidente de John Gunther En verdad O sea, yo escuché el tema Yo hice John Gunther Y pa' mi era lo que tengo favorito Pero después Con todas las opiniones de la gente Y tal Ya cuando sale el tema Y ya Y como que empiezas a escuchar A través de los temas Y como que te vas cambiando los gustos Y John Gunther Si, pa' mi Como que es mi flow Y es el que yo me escucho, hermano Pero London Blue Y como a Wade, bro Me Me los escucho ahora Y digo ya La verdad lo debería haber sacado hasta antes Yo de este ep he escuchado Mala mía Me la gocé En directo No lo subí a Youtube Pero me la gocé Y Candela para el barrio Que creo que tampoco lo subí a Youtube O sea, el ep está perfecto Porque los dos temas que he reaccionado No están subidos a Youtube Entonces es como que ahora Cuando subamos esto Va a venir el pelo Vale, guay Pues yo de mala mía, bro Lo que me moló un montón Es el hecho de que la base nunca peta O sea, es como que Todo el Se queda todo acumulado ahí Hasta que dices Vale, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué hacemos? Nos quedamos ahí Vale, guay, guay, guay Y bueno, Candela para el barrio Es como Yo lo titularía como un himno Es como decir Esto es lo que yo quiero Que se baile en mi barrio ¿Sabes? Desde el barrio se cuya Pero ya hermano Aquí es la forma de que se cuya Real, real, real Vamos, ya lo sabéis Yo tengo ganas de ir para allí Para las islas, bro Así que si Dios quiere Un par de mesajitos Nos situamos Nos situamos Ya sabéis que Yo lo agradezco como nunca Señores, esta gente Son los mejores Básicamente por el hecho De que todavía en mi vida No me había pasado de Oye, quiero ir a tal No, hermano Tú tienes tu casa ahí No, no, no Tal, tal No me había pasado mi vida Y eso lo valoro Al nivel máximo, hermano Y eso me parece Una completa locura Vale Dile que se sacará Drill este año Sí, un ata No, si vas a tener Palés y palés de drill Sin ningún tipo de problema Vale, vale, vale ¿Tú qué opinas Del drill ahora, hermano? O sea Yo ahora lo veo Como muy low ¿Sabes? Como que estaba en su peak Y como que No estoy muy pendiente En verdad Del rollo del drill, hermano O sea El drill que me sabe Porque lo escucho En canciones tipo Ancal, tal Gente de fuera Y yo soy Lita Peña que Cuchos y tal Y como que le meten Distinto al drill, ¿sabes? Y me saben, ¿verdad? Y me saben cómo le meten A ese flow A mí como que Me sabe muchísimo Lo que hace la gente de España Y todo el rollo Porque lo consumo también Pero no O sea, no me veo yo haciendo O sea, no me pega a mí O sea, el drill que yo voy a sacar Es como drill y aqueo O sea, que es el movimiento Que tiene esa gente Pa' allá, hermano Y es otra Cuentón de gente ahora De aquí, de España También lo están capeando fuerte Hermano, lo están escuchando fuerte Y como que Le está entrando por dentro Eso Y... Real Mira, algo que me han dicho En el chat Que llevan pila de razón Y es que Lo bueno de la Pantera Es que le mete a todo O sea, realmente De ti hemos visto Trap Hemos visto reggaetón Hemos visto Perreo, tío Hemos visto Coño, aquí Candela Palbarrio Es un dembow, ¿sabes? ¿Tú cómo llevas eso? O sea, porque Tú sabes perfectamente Que hay artistas Que dicen Me quedo aquí Y de aquí no me muevo Porque estoy cómodo Y funciona ¿Tú cómo llevas eso De literalmente Ponerte a hacer mil cosas? Dijo ¿Tú tienes que hacer la paz? Es verdad ¿Y sabes cómo se hace eso, tío? Claro Yo voy a ir a ir Y como que Me sabe, hermano Lo que fluye ¿Sabes lo que digo? En el estudio De todas formas Siempre estamos de risa, bro No es en plan de Es lo que yo realmente Le dije a Key Y a Kale Tío Que realmente Hay veces que sale mejor Un producto Cuando no está tan Como Como Que las dos mil vueltas ¿Sabes? Para que todo salga Perfecto Para que todo tal Y hay veces que sale Algo mejor En plan Venga Vamos a tirarlo Para la calle Que sea lo que Dios quiera Esa es la idea Que tenemos nosotros Ahora, hermano Yo lo que quiero Es sacar música Con cojones Para música Que se canse En plan de escucharme En plan de que Si que tú Escuchas en cualquier lado Yo estoy ahí Un chatio mío está ahí Seguro Ya ves Ya ves Ya ves, hermano Ya ves Eh, 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 eh Vale London Blue Es cremita Eso lo voy a decidir Yo ahora mismo Mario Pero tiene pinta De que sí, bro Eh ¿Y sabes cómo es La Pantera Como artista, hermano? ¿Cómo de fácil dirías Que trabaja con él? Pero, a ver Es que Para él Tengo un don De siempre De tener algo así Siempre me sorprende, bro Siempre, siempre, siempre En ningún día, bro Siempre Como muy curto, bro Y sabe muchas cosas Y siempre varía un tono De las letras Muy rápido Muy rápido Un día que vosotros vayáis Bueno, es que a lo mejor Claro, es que las sesiones De estudio son random Porque puede ser a lo mejor De 10 de la noche A tal Pero Un día que vosotros vayáis Que digáis Oye, vamos a hacer música ¿Cómo suele salir ese plan? Bien, ¿verdad? Sin más Vale Ok Wow, bro Vamos a grabar Yo dice Vivimos de esto Gracias a Dios, hermano Además Tenemos mucha química Y todo lo que Si tenemos ganas uno El otro también va a tener ganas Y si no tenemos ganas Todo lo que Se queda como el que era A dormir O Ricky nos hace Para el estudio Fui un like Rápido Un charro también Para Ricky Que estará por ahí detrás Pero también un tonazo Un besito Mi reinazo Vale, tío Pues no me voy a entretener Mucho más Porque supongo Que lo que la gente Estará esperando Es que reaccionemos a esto ¿Sabes? Porque es un reaccionando Y charlando Tampoco vamos a estar aquí De charleta todo el día ¿No? ¿Se ha suscrito alguien? No sé quién se ha suscrito 16 mesazos contigo Jejejeje Muchas gracias Pérez Que Dios te bendiga hermano Que Dios te bendiga En la tierra En el cielo Y en el santo cristo Vale Arriba España Vale London Blue Vamos con el primer temita Vale No quiero literalmente Que me tires la data De todos los temas Pero como supongo Este es el tema principal Del disco ¿No? Del EP Vale Quiero que me tires la data De alguna anécdota Cuánto tiempo se tardó en hacer Yo que sé Alguna data Del tema principal del EP No lo iba ni a sacar cabrón Bueno No lo iba ni a terminar En verdad ¿Cómo? Lo tenía hecho Pero Lo hicimos Y mira A partir de la Si nos fuimos a una vez Timos un par de días Ahí como para hacer la mister Y En uno de los días Nos salió por la mañana Insaya a mí Estábamos haciendo el verso Y estábamos haciendo Lo dejamos ahí Como palascado Hice una intro Hice una historia A la gente le gustó Y yo lo dejé a ella Para el cabo Y después Empezamos a hacer más temas Como que me quedé Medio rayado Que había estado ese vacío Y me dijeron Pipe Hice una Métela ahí Hermano Si le metes un verso Crema A una base así Y ya es lo que te falta A ti para hacer Y le metí hermano Nos pusimos ahí Buscamos frases crema Empezamos a darle vuelta Pero Pipe estuvo un montón conmigo En el proceso de composición Del EP En verdad Estuvo ahí a juego conmigo Duro Y Y la sacamos para adelante Y sacamos esta mitad Décima Que en verdad Después lo escuchamos Cuando estaba Mezclado con el rollo Seis que también Me dio En la mezcla Y cuando Escuché el tema Yo ya último Y dije Nada Y así Hicimos el video Y todos lo sacamos Vale Ok Venga Pues Literalmente Os voy a subir un poquito Aquí el volumen Vale Perfecto Y vamos a Escucharlo Vale Si Dios quiere Yo Literalmente Como si No estuviese Literalmente Me lo voy a gozar igual Vale Si veis que Se cae la cámara O que se me cae el techo encima Lo que sea Es normal Vale Es completamente lógico Bueno Vamos a ver Que es esto Tío Un momentino Anthony Worgan en la calle Acabe de decir un directo Que le robaste 400 euros Es verdad Totalmente real Pero eso Lo hago Todas las semanas Lo hago Todas las semanas Empiezo a robar pasta de gente Porque es que Hay que vivir Hay que comer Espero que lo escuchéis Vale porfa Decidme si lo escucháis ¿Lo escucháis? Fri Anthony A ver Fri Anthony A ver Bien 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 Está saliendo todo bien El primero que hago Perfecto Vamos para la Venga Vamos para allá Mi idea es gozármelos de una Vale Para no tener tampoco Que hacer muchos cortes Y tal Pero si hay un momento En el que lo tengo que parar Porque literalmente Me siento excitado Lo voy a hacer Vale No En plan No hay preocupación Por eso Exacto Es el brillo del zapatito de cristal Caminando sobre sabanas Deja huellas blancas Mami eres un beso reflejado en el mar Vamos a buscar nuestra foto Justo después de borrarla Sea la madre baby Esta vez si me enchule Coño que si lo voy a parar Hermano Que dices bro O sea lo primero El buri Vale Mucho cuidado con eso La base es tuya bro Claro El próximo tema de Anthony Producido by Isaac Loco ¿Te enteras? Tres pa' siempre y dama Nunca lo va a ver Pero si viras No voy a tardar en caer Fumando el gorilaglú En diamantado de London Y por más piquete Que me enganche La mejor joya Eres tu baby Se pusieron un tabú Un tabú Pa' par de personas Hablando claro Cero bromas La güey Y seguro Son mis únicas drogas Muéveme el Babelbo Trépate mientras escuchamos Muccom Mule Vámonos de ruta Por las playas del sur Los ojos le combinan con el biquíni azul Baby Muéveme el Babelbo Vámonos de ruta por las playas del sur Los ojos le combinan con el biquíni azul Una hora de dejarte Bebé Eso eres Tiene el culo bendecido Dice que solo le gusta la 6-9 Si lo hacen un polvo mío Yo no sé Si es verdad Quizá hasta la duda ofenda Pero cuando empiezo a hablar con esa maldad Se ilumina hasta los ojos de mi prenda Se la madre baby ¿Tú esto de chantear de esa manera ¿De dónde lo sacas, bro? En plan, tú has nació O sea, tú de chiquitito Cuando cantabas En plan Así en el colegio Un coro y tal ¿Lo hacías igual? ¿O qué flow era, bro? En plan Yo te lo digo en serio Que hoy en... O sea, no lo... Es que mucha gente Cuando hago este tipo de directo Con los artistas y tal Se empieza a que... Se piensa que les voy a comer nabo Todo el rato, ¿sabes? Pero quiero que realmente la gente entienda Que ese chanteo Lo ve un poco a gente Entonces Tírame la data de alguna referencia O a alguien No sé Cabrón, yo... Yo qué sé, hermano Me gusta meterle, bro Y le metemos Tiro la referencia De gente que me escucha Y... De gente que me escucha De gente que escucho Tipo... Hermanos Que solamente escucho a Ankel, bro Ankel y gente de Puerto Rico Al no está... Lo he escuchado siempre, ¿sabes? Duro Pero... Yo creo que el flow es de eso, hermano De escuchar el palabreo de ahí Y rapear como la gente de acá Y como la mezcla de eso Entiendo Vale, vale, vale Vamos a continuar Ahí dice Con la joya los vi Un momentito, por favor Ah, sí Sí, sí lo dice Que la habéis metido ahí Escondido Pero yo siempre estoy atento Sí En approved Saba No controlled A En El Tu Tu Estela Lo Lo Tu Fan Lo En Su En Ci En 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 Mat Eh, piano Lo primero, el beat Buenardo El piquete, la cadenita, bro No sé en qué momento te la has hecho, bro Pero esa cadena es espectacular O sea, está la cadena de Anuel Que a lo mejor mañana tiene escoliosis aquí en el cuello ¿Sabes? En plan de las cadenas que tiene el nota Pero discretita, ¿sabes? Así con el puntito Me mola, hermano, me mola, bro Te doy la enhorabuena, esa cadenita me mola Que luego veo la de Anuel que gira y me quedo un poco loco, ¿sabes? Pero esa cadenita tiene el toque ¿Eh? Ah Que está ahí Entiendo Vale, vale, vale Entiendo Entiendo Vale, vale, vale Ah Que pone por detrás la pantera Vale, vale, vale Pues llama el colega que te lo hizo A ver si por Yo qué sé 5 o 20 urinos me puede hacer así una chiquilina Pa' mi nieta, hombre Sí, sí, sí Ahí sí la me puede hacer así una, hombre Joder Le hizo a Joaquín Serpa, puto Un joyero de Sevilla, hermano Se ha dado para ese hombre Le confió en mi tiempo en el momento, bro Y me dio el detallazo ese, ¿verdad? Para decidir Flipas, bro Flipas, hermano A puta vez A puta vez Me regaló una Fuego lo que le haría en uno de los dos, hermano Flipa, hermano Flipa, ya ves Ya ves que duro, hermano A ver, el final del beat supongo que La toma final y me sale un beat Donde la penca films o la onda Muy duro, tío Qué duro ahí entre Shout out para el hombre que haya grabado esto Que es la penca films La penca La penca films Eso Qué duro, tío Qué duro Guay, tío O sea, el primer proyecto que veo de este EP Hermanos, ya me renta ¿Sabes? Ya como tal Del principio me renta O sea, a ver Notitas por el chat, por favor, señores Quiero las notitas para este tema Si ustedes me lo permitís Vale, guay Genial Vale De este tema ¿Qué os puedo preguntar ahora mismo? ¿Qué me viene a la mente, tío? ¿De qué viene lo de la joya de los B? Que eso nunca se lo preguntáis A cuando estuve con él Bueno, ese vídeo, en verdad Es un mirado Se lo pusieron a fumar Sí Está mal Pero Era como muy ya No sé qué O sea, quedaba bien Pero quedaba como muy intento de algo Sin nada ¿Me entiendes? Exacto Y era como Sin nombre, sin nombre, sin nombre Y al final Ya ves Ya ves La de Niño del Barrio Cómo me la gocé Porque si no recuerdo mal Es el tema que viene Después de Cayó la Noche Sí, hermano Tonto Es como que sacaste Una parte de tu corazón Para ese tema ¿Sabes? Es como que Yo creo que te identifica bastante La verdad Hermano Y me falta sacar temas, hermano Para que la gente vea Cómo soy en verdad, tío O sea Tengo letras, hermano Que son en plan Para que la gente Entienda el rollo, ¿sabes? Sí, ¿no? No, para que se queden con el tri Yo no te amo Tú me entiendes, Anthony, pero No, como todo, hermano Hay que tirar una parte De fronteo De yo la tengo re grande Y como otra hay que tirar La de Oye, soy tal Y te vengo a explicar un poco mi vida ¿Sabes? Como todos los cantantes hacen, bro Hoy en día Eso es muy siguiente proyecto En verdad Yo siempre veo en la polla afuera Pero Quiero que se más como soy Y quiero que se más Porque me la saco De una De una, vale Venga, vamos con 30 más Que este tema Lo sacaste Y no lo llegué a escuchar Perdón por eso Pero oye Que siempre hay un momento En el que se viene a escuchar O sea Oíste Pana Pagate una pauta De este tema Antes de que lo empieces Tú sabes Que lo que yo digo siempre Los temas Los de Freelion Hermanito Freelion Todo el rollo Pues ya sale En este video El que tiene el Chandanaya Al lado mío Tiene una También Pues ese Ya ves Ya ves Vale Vamos a tirarnos ahí La buena escuchada Vale De la penca Esto huele a chanteo Con el pana El yayo tú Me bajé de la van Y lo último que vio Si hue puta Fue la máscara No we black Con los insectos Insectos Eh El no we black Eso del x Me bajé de la Si no Pues no te lo vas a creer Espérate un momento Si es que antes Bro Antes de ir a la historia tuya Dije Bueno no te lo vas a creer Espérate Que hay una Una sudadera suya Brother A ver Una sudadera hermano Ese chiquillo La tiene fuerte 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 Hermano No te creo Si es que además A ver Para que la gente la vea Vale Chavales No soy driller Pero el x Bueno ha dicho Oye nos vamos a tirar Un balaclava Creo que se llama Para Anthony Pero bueno señores Yo Esta mañana Estaba así Vale Espérate un momentino Para que lo vea aquí la gente Eh Ahí Ese soy yo Vale Entonces Me ha llegado hoy el paquete Tío Ya ves hermano Que duro Vale Ya ves Vale a ver Espérate La blanca Espérate La blanca Tiene Espérate Que pille el frame ¿Dónde está el frame? La blanca Cuidado con la blanca La blanca La blanca La blanca Es que te puedes tirar un tema En plan No eres nadie Te tiras un tema Y literalmente Millones de repros Tú O sea Las cosas como son Vale Espérate Me voy a poner por aquí el chat Vale Perfecto Vamos para allá Me bajé de la van Y lo último que vio Si we puta Fue la máscara No we black Yo Con los insectos Insecteo Si te encuentro de espalda Te grabo mi nombre En la espina dorsal Aunque suene sucio Lo mato clean Echa en la punta Del traco Silipan Como 30 Como 30 Se presentaron en tu puerta Y prendieron la vaina Y de los agujeros Parecía que estaba abierta La baby mia No se presta Si tiene los mates Llena de sangre Las 90 Y se pone la retro Pa' darle otros 30 más 30 más 30 más 30 más Todo está palpitando Pa' mi Yo dando este bicho A ti Y a otros 30 más 30 más 30 más Ya me gasté El adelanto Pero recupere Los días que invertí Baby ya mismo Llegan otros 30 más Te vas olvidando Esto es fronteo ¿Has visto que te he dicho Tiene que haber parte de fronteo Y tiene que haber parte Esto es decir Escúchame Que me mide hasta Barcelona O sea Yo de aquí a Barcelona Puedo ir andando en mi nabo ¿Sabes lo que te quiero decir? Más o menos De ese plan Más o menos Por ese plan ¿No sabes? Sí, tío Mario Muchísimas gracias Por esa suscripción Con Prime Bro Un día de estos Quedamos en una asquerina Y te la como Fíjate Sube el volumen Pa' que se la vivan Los que estén joseando En el punto Cocinando Mis chanteos son crack Ya los están cambiando Poco a poco subiendo Yo no cambio de bando Yo no cambio de bando Llevo la lealtad infinita En las venas Venas, venas, venas Venadores seteando Pa' que no toquen A ninguno de la cantera Me cuido de la envidia De ustedes caminando Por las huellas Que indican mis enteras Hablan mucho Y no se enteran De que Yo tengo chavos Como un hege Y te lo pa' nada Toja mi nombre Que no se el que apriete El botón pa' dejarte No, fang Cuando coroné Me compro la G-Wagon Con cristales Bullets Prof En la boca Les pongo La White Toff Esas dos barras, hermano Son pa' tatuártelas Compadre Esas dos barras Son pa' ponerme Quita todos los cuadros Que tengo detrás Y pon esas dos barras En la pared Bro Si tú supieras Que lo de la barra De la White Toff Esa me la dio avisar Es que tenemos un producto Y composito aquí Es que es una barra Que no te esperas Bro Está durísima O sea Es lo que hay, hermano O sea Ha pasado eso Muchas veces De que de repente Estéis Como tirándose las letras O yo que sé Lo típico del tarareo Y te ayuda a ir con letras O al revés Sí, claro El niño del barrio El niño del barrio Todo, hermano Siempre Ya ves Ya ves, hermano Ya ves Venga, voy a darle play Porque este tema Es que me ceba, tío Compro la G-Wagon Con cristales En la boca Les pongo la White Toff Yeah Cofill Me apico el grillete Si me chotea Alguno del combo Yeah Diosito Sabe que yo no respondo A las insecterías Y alguien que dice Que el cantelis se vira Por regalía La industria Le dejó el alma vacía Y parece que olvidaron A que venían Yeah Madre de mi vida Me bajé de la van Y lo último que vio Si huevoputa Fue la máscara No whip black Yo juego los insectos Insecteo Si te encuentro de espalda Te grabo mi nombre En la espina dorsal Aunque suene sucio Solo mato clean Echa en la punta Del trago silipán Como treinta Como treinta Se presentaron en tu puerta Prendieron la vaina Y de los agujeros Parecía que estaba abierta La baby mia no se presta Si tienes los mates Llena de sangre Las noventa Y se pone la retro Pa' darle otros treinta Más Treinta más Treinta más Treinta más Tu toto Está palpitando pa' mí Yeah Yo dando este bicho A ti y a otras treinta más Acabo de entender La barra de Hostia No te creo La has dado alguna vez A treinta a la vez Tío Hostia puta La acabo de entender Vale 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 Duro 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 Por ahora me parece Tío yo no O sea Me toca Hay veces que me toca Excesivamente El cipotillo Que Estos tipos de temas Que literalmente son Producciones heavy bro Cuenten con esto Yo no sé a ti como te sientas Pero yo cuando por ejemplo Publico un vídeo Que creo que Debe de tener Mucha más repercusión Y veo que llega Oye Que al público que llega Estoy contento de cojones ¿Sabes? Pero digo Tío Vamos a traspasar esas barreras ¿Sabes? Yo no sé tú Cómo lo llevas Loco Yo lo llevo Al principio Me he rayado fuerte hermano En verdad Y este era el único motivo Por el que decía reggaetón Porque me daban más números O sea O sea El reggaetón me sabe muchísimo Y me sabe muchísimo hacerlo Pero No tiene mi perfil ¿Sabes? O sea por ejemplo En mi canal Lo menos que se va a ver Ahora es reggaetón Lo mínimo Por fuera sí Colaboraciones Todo lo que tú quieras Sí Porque hermano Es música Me gusta hacer Y música Me gusta escuchar Pero Yo creo que Las visitas En verdad Es un proyecto A largo plazo Hermano Mientras No le bajemos Sigamos metiéndole Si estamos en el proyecto Y la gente Vaya entendiendo la película Poco a poco Yo no tengo miedo Hermano Y yo había pedido Que ayer No hay cinco años Casi Y gracias a Dios Tengo que venir Por todos los meses Acabas de tirar Barras, factores Y un poquito De mandamientos Panterales ¿No? De la pantera Vale Tiramos para la pantera Ese Ey Ese talareo del final Es que me gusta mucho Tío Es que me gusta mucho Hermano Me encantan los tarareos Al final Porque es como en plan El pico Lo sigo Tío O sea Eso me encanta Dime bro Que no te escuché Es una jartada De tarareos Te lo juro Todas mis pautas Ahora son así Puta tarareos Así por lo menos Me encanta Me encanta Eso significa Que vienen buenas cosas Y charla Para todos los tíos Que están en el vídeo Hermano Son Cristóbal Son Cristóbal Aquí en Las Palmas Duro Un besito Un besito Para ese barrio Tío Y que seguramente La mitad de los chavales Que están ahí Seguramente están Ahora mismo Que en el streaming El que bro Que no te llega A escuchar Y para todos los nenes Que están ahí En el vídeo Que fueron Gracias a Dios Que llevaron los padres Y todo el rollo Hermano Sus huevos bro Está infinito Está infinito Para todos los nenes Para todos los padres Para todos los nenes Si quieres Es que es duro bro O sea Ya no es por el hecho de Hago música Están los números El dinero Es por Yo creo que Ese momento Esa topa Con toda tu gente Aquí detrás Ahí sientes Que has coronado Y sientes Que la movida tuya Está funcionando Y que la gente Te respeta Es que tú estás Joder en el barrio Y tú estás haciendo Ya lo que te sale De la foca Cantando lo que te sale De la foca Y la gente se lo cree Porque lo has vivido Estás ahí Y te lo Te lo dan ¿Me entiendes El rollo hermano? Para lo que sea Para lo que haga falta Te vas a estar mis hijos Por mi obligación Real Real tío Real Qué guapo tío Mira que decido Grande ahí mis chavales Tienes equipazos Tienes equipazos De curro tío La verdad Eso te lo tengo que decir Tienes buen buen equipazo Vale ¿Alguna anécdota De este vídeo? Ricky ¿Qué pasó? Hola mi niño Me va a ser millonario ¿De qué hago mis 25 seguro? Joder ¿Qué va a ser millonario? ¿De qué hago mis 25 seguro? 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 Tú eres el que llevas los comandos De esta nave Mi rey Un besito Y más gracias por todo tío Un beso grande hermano Nada hombre Le tuve que decir El nombre a lo del disco Antes de empezar a llamar Pues me ponía Ricky Flipa 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 bro ¿Alguna Alguna experiencia Yo que sé ¿Alguna anécdota De este vídeo bro? ¿O de este tema? Nada Fue una liada En el barrio hermano Más liada Que candela Para el barrio Gente de ahí Gente de que salió En ese videoclip A los partidos Se fueron presos No, no No pasa nada Perfecto Pero ¿Están ahora en la calle O se han quedado un rato? Se tiene que quedar un ratillo Ahora en el partido Se le queda todo Las maldades Entiendo Os esperamos fuera Dentro de poco ¿Vale? Un besito Vale Amén Amén Vale Venga Tercer temita Vamos a ver Que nos traes por aquí Vale Lo típico que solo pedís Cuando reacciono un álbum Pero ya que os tengo aquí Obviamente os lo pido vosotros Una palabra que define este tema Que me pueda crear hype sobre él ¿Cómo se dice eso? Sí Una historia Es una historia Una historia Una historia Venga, vale Vale, vale Me renta Tienes una respuesta Que he traducido De buquetrace.net Etc 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 Paz Lío mayor que amplificado Y así sucesivamente Tiene su origen En el latín Etc Igual y el resto Etc Terce Terce Igual Continúa Últimamente No sé por qué Echo Se activa ¿Sabes? En plan Le da por activarse Entonces No sé si lo habéis escuchado Pero Te ha tirado La definición De lo que es Etc Por si alguien no lo sabía Que la haya captado ¿Vale? Un abrazo Venga Continuamos Este beat Me gusta mucho Atención Que me pongo cachón de té Oye Escucha Baby Ahora que estoy pegado Dime Que hubiera pasado Si tuviera conocido Cuando estaba pelado Cuando no había nadie A mi lado Me hubiera demostrado Lo que me demostraste También amaría Mi desastre Termino borrando el mensaje Y contestando el tuyo Dos horas más tarde Y pongo la excusa De que estoy grabando Y en verdad Estoy rayado En el salón Pensando en cómo hubiera dicho Mientras los míos Graban en la otra habitación Toco la puerta Cuando ellos se callan Para no interrumpirles La grabación Y cuando entro Me dicen cabrón Te renta tanta preocupación En verdad Ni entiendo Por qué me preocupo Y me siento y digo Ya yo puto Estoy bien con ella En verdad Ni discuto Pero es que parece Que tengo el corazón de luto Y no sé si es culpa De la fama mía Por pensar como un bruto Me llega un mensaje Diciendo que me llaman Cinco minutos Y contesto y me dice ¿Qué tal? Bien En serio Tenemos que hablar Me dice que ya está cansada Y que no siente Que esto sea igual Tú cuando te dicen Tenemos que hablar ¿Cómo te lo tomas? Porque yo Me entra una presión En el pecho Que hay una vez Que me he desmayado Fíjate Claro, claro Y calor en las piernas ¿A ti no te pasa? No A mí las piernas Me pasa Cuando me paran los nacionales Es cuando me empieza A temblar la pierna No se te escuchó No se te escuchó A mí cuando Cuando maran las mías Por donde se me ponen las piernas Así A mí la nacional Por la arriba yo Por favor Eso A mí es que Me suelen para pocos Pero tío Las veces que me han parado Multa al canto Sabes lo que te quiero decir Entonces Un saludito Para la rubia de aquí De mi barrio Que Ojalá un día de estas Le regale un jamoncito ibérico Y me quite la multa ¿Vale? Un besito enorme Te quiero Campeona Vamos para adelante El cuarto va a poder hablar Y pa' cuando contacto Cuelgas la llamada Miro el teléfono Y salto un whatsapp Diciendo que se acabó ya Y que Te cansaste de que la música Sea mi prioridad Yeah Dejo el mensaje Me pongo los cacos Y empiezo a grabar Se otro móvil Y empiezo a pensar Que la duda Que estuvo al final Por más veces Que intenté camuflarla Me di cuenta De que siempre fue real Yeah Espabilo con la misma Me meto pa'l estudio Y le digo No... 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 Ja Esta infinita bebé Ya tu sabes lo que hay Nah, nah, nah La puntera baby Yeah Con la puntera No me No me No me Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Esto es lo que yo defino música, hermano, cuando se recrea un problema en tu vida y en vez de literalmente matar a alguien, coge y decir, voy a reventar la pista, pero porque a la pista le tengo unas ganas que flipas, bro. Enhorabuena, hermano. Creo que es la mejor manera de desplayar tus problemas, tío. Amén, hermano, yo estoy bien. Muchísimas gracias. Y la base de este tío es una locura, ¿no? No, lo de Isaac ya es que, yo qué sé, tío, es como un chaval, yo qué sé, tío. La próxima vez que le vea, pues le invito unas tortitas o algo y ya está, y lo solucionamos, porque esto es impresionante. O sea, ¿todas las pistas son tuyas? Casi todas. Estamos por ahora y yo canto. Las demás son de... Es que es muy heavy, bro. O sea, mira que el pana... Yo no soy de comparar productores, bro, y no lo voy a hacer en la vida y en este caso tampoco lo voy a hacer. Pero creo que hay un nivelazo de producción en las islas que poca gente se está dando cuenta, ¿no? En mi disco solamente sale en el panel y sale de base. Que respeta a un montón de productores de la península y ellos saben que los amo y trabajo con ellos y flipas. Literal. Pero que el productor en la isla también está más pelotando, hermano. Bro, como en casa en ningún sitio. Eso es así. ¿Sabes? Eso es un lema, hermano. Sin más. Esto que queda de beat, pues será... Bueno, yo me lo voy a escuchar. ¿Qué cojones? Es que es un bitazo de esto para cantar en plan... Anoche me dormí triste, joder. Voy a llorar. No, hombre, no sé. Más o menos. Pero, o sea, más o menos de eso. Vale, vale, entiendo, entiendo. Vale, 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 vale. Perfecto, vale. Venga, pues... Tampoco creo que tengamos mucho más... Este tema creo que habla por sí solo, ¿sabes? Entonces tampoco le vamos a sacar ninguna reflexión barra conclusión. Creo que habla solo, quien lo haya entendido perfecto y quien no... Pues yo qué sé, escúchatelo otra vez, ¿eh? Y punto. Vale. Scramble. ¿Eh? Y punto. Vale, venga. Pregúntalo mejor de analfabeto, ¿vale? En plan, porque hay veces que tiro un poco de que me falta calle, me falta un poco formulario de Google, ¿sabes? Me faltan un poco cositas, ¿no? Entonces, Scramble, ¿qué significa? Scramble es una moto, una Ducati, ¿verdad? Vale. Vale, ok. Y tiene una barra ahí que dice... Bueno, ahora... Ey, claro, ey. Te íbamos a parar juntos, pero ¡eh! ¡Ole, un titile, gente! Venga, vamos para allá. ¡Ole, un titulo! Que lleva ya par de días llamando, preguntando por mí. Me dijiste que quería asetearme. ¿A mí? Pero que te enchulaste de mí después de chingarte. Cuando te lo metí, viniste donde mí. Hasta tu patrón te le viraste. Ya tú sabes. Ey. Y yo bajé con 15 locos pa' buscarle. Pa' que sepa que a mí no tiene que nombrarme. Le prendieron el escape y no el de la Scramble. Ey, vale, amigo, entiendo. Vale, ahora sí. Vale, 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 vale. Con nosotros no te va a servir un endaiman. No mandes mujeres si quieren encontrarme. Que saben que canto y se mueren por chingarme. Vale, ya que veo esta refe, te voy a poner tres opciones y me vas a escoger una, ¿vale? ¿Coche, moto o una piba? Moto de ching. Vale, 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 vale. Ey. Me acaba de quedar literalmente la cara a cuadro. Vale, bien, 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 bien. Es que tirándome esto, pues supongo que me dirá. Oye, una moto. Vale, entiendo, entiendo. Vale, vale, vale. Suena una hostia ahí. A todos estos lenguas, trapo los babos, fetiaco, la izquierda. Lo típico. Es pa' mí la joder. No jodas con un maleante de verdad, niga, yo sí que soy rap, niga. Con una puta no me vas a asetear, a mí me tienes que matar como si fuese un G. Te quedó claro, hijo de puta. Sí, me quedó clarísimo. No jodas con un maleante de verdad, niga, yo sí que soy rap, niga. Con una puta no me vas a asetear, a mí me tienes que matar como si fuese un G. Sabía que esa puta estaba en contra de mí. Por eso pa' chingármela me cambié el ID. Pa' colmo te echo yo después que se lo metí. Eh, ¿os importa que vuelva a poner esa... Es que me ha cebao bastante, entonces no suelo hacerlo y tal, pero si no os importa, ¿le puedo dar replay? Sí, porque es lo... Vale, gracias, hermano. Espérate, es desde una parte. Con una puta no me vas a asetear, a mí me tienes que matar como si fuese un G. ¿Te quedó claro, hijo de puta? Aquí. Con una puta no me vas a asetear, a mí me tienes que matar como si fuese un G. Sabía que esa puta estaba en contra de mí. Por eso pa' chingármela me cambié el ID. Y pa' colmo te echo yo después que se lo metí. ¡Qué duro, tío! Con nosotros no te va a servir un Endy, man, no. No hay mujeres a encontrarme, bro. Porque todas quieren chingarme, yeah. Hablando claro, baby, los que quieran buscarme. Que bajen que los tiño en sangre. De rojo como los Power Rangers, yeah. Mira cuando me compré yo una pistola, sonaba así también, bro. Recién me acordé del Bobo aquel que lleva llamando, preguntando por mí. Me dijiste que quería asetearme, pero que te enchulaste de mí después de chingarte. Cuando te lo metí, viniste donde mí, hasta tu patrón te le viraste, yeah. Y yo bajé con quince locos pa' buscarle. La Pantera, baby, yeah. Con la joya, love me, yeah. Ay, 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 ay. ¿Quién es que hablar conmigo pa' hacer un trade? Ya, con la joya, love me, we, puta. No hay ninguno que no pase el trono, ya tú sabes la que hay. Yeah, 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 yeah. Llevo como seis meses haciendo trap en lo oscuro, cabrón. Y los parto a dos de una. Os digo que sí. Porque las cosas que no han salido, yo les he pegado una pequeña escuchada, aunque sean dos o tres temitas. Y os digo que hubo uno que me enseñó Isaac que parece Luar la L, bro. Entonces, en el momento en el que alcanzas ese rango, para mí ya es como que tienes la corona. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, para mí, el que mejor chantea en este universo, pero en plan de que, coño, he subido esta noche, ayer hace, bueno, ayer no, coño, hace dos horas, he subido un tic-toc de un último chanteo que se ha tirado Luar la L en los palos. No sé si conoces el temita. Bro, pues no tiene sentido. Creo que se lo enseñé a Isaac. No tiene ningún tipo de sentido, bro. Es como que la base es suya, ¿sabes? O sea, para que te hagas una idea, el tema está de la gueto, Luar la L y Junchimi. Ah, sí, sí, se puede, se puede, se puede. Bro, pues no hay, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, en niveles de chanteo, bro, o sea, es que yo creo que todo esto es entrenarlo, ¿no? Porque tú la voz como tal, ¿te sale así natural o tienes que...? O sea, hay artistas que hacen rollo calentamiento de voz. ¿Tú literalmente llegas al micro y fuera? Me lo pongo alto el volumen para llevarlo abajito y que me salga rápido. Porque como tengo que rapear, pues yo suelto como un montón de barras seguidas. Y para soltarlo todo seguidas, mientras más bajo lo suelte, menos aire y gasto, ¿me entiendes? Flipa, 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 flipa. Estas cosas son las interesantes, hermano, de hacer estas cositas. Pero que aprendo cosas, supongo que la peñita que también está viendo y que graba y tal, también se lleva consejos guapos. Y con el volumen bajo del micro, vas a tener que hablar un montón de alto, hermano, se te va a gastar el aire al tono. Ya ves. Si ahora tienes como más... O sea, lo puedes manejar. Ya ves. Guay, 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 guay. Vale, Scrumble me ha parecido curioso. O sea, hay una parte que me flipa, que es la que he repetido, pero me parece bastante curioso. Me mola, bueno, me mola, por ahora guay. Algo de este tema a resaltar, que vosotros diríais, ¿se te ha pasado? No creo, ¿no? O si se me ha pasado algo. Lo intentamos grabar como 4 o 5 veces, hermano, pero clipeaba el micro. Y al final lo terminé grabando en casa de Issa, él y yo solo. Vale. Bro, lo probé en estudio de Warner, en Cero, en todos lados, Madrid, en todos lados. Y terminé grabándolo en casa de este mundo. Es que es lo que muchas veces digo... Eso, tío, y es que es real, hermano. O sea, si tú has empezado a hacer temas allí, tú tienes que seguir haciendo temas allí, porque es como te vas a sentir más cómodo. Oye, que hay gente para todo, bro. Pero yo soy así, por ejemplo. O sea, yo no puedo hacer... Pero mínimo para ir a un estudio así y que me salga algo guapo, guapo, tiene que estar Issa o algún chiquillo que me dé confianza, ¿me entiendes? Tal cual, hermano. Yo es que es eso, tío. Yo no puedo, por ejemplo, hacer mi movida en otro sitio porque literalmente me siento como desprotegido, ¿sabes? Es como que no estoy en mi zona de confort, ¿sabes? Y a lo mejor, yo que sé, sale diferente. Pero es eso, tío. Vale, a ver, ¿alguna preguntilla que queréis hacerle a este hombre? Que ahora que podéis, porque luego no digáis que tal... No, 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 no hay excusa. Saludos a ese de Fuerteventura. Bien, perfecto, Taylor. Saludos a todos, hermano. Y aprovechen ya para que... Yo no veo el Chani ni nada de eso, pero agradecidísimo a toda la gente que esté aquí metida, a toda la gente que me apoya y a toda la gente que está comiendo la música recibe a ustedes. Vale, sí, sí, vale. Pero ni el tío. Eso se llama humildad, chavales. ¿Qué pasó? Vale, creo que esto será la pregunta más repetida de toda tu vida, pero nuevo FTE con Pedrito, ¿para cuándo? Ayer estábamos comiendo juntos, hermano, y perdón. Flipparía sacado yo algo, algún tap, hermano. Tiene a Pedro en otro al lado que no sé a qué como para cagar en los borrón, pero es que... Esa es verdad, hermano. Tal cual, tal cual. Porque es que sí que noto que a lo mejor ahora se están casillando mucho, pero realmente luego también te tira otros rollos, por ejemplo. El disco, en verdad, englobó súper bien el concepto artístico, que tiene un montón de variedad y... Por eso, por eso. O quiero sacar como el lado malo de Pedro, ¿sabes? Lo que no he visto a este todavía. Bueno, esa calle. Maliente, amigo. El lado malianteoso, literal, ¿eh? Claro, pues, bueno, eso es lo que le hace falta. Y ahí me fliparía hacerlo con él, hermano. Con la bestia. Ya ves, ya ves, duro. Vale, eh... Mala mía. Mala mía. Este tema, tío... Yo vi que le diste más promo de lo normal en cuanto a... Quiero que escuchéis esta vaina. Sí, hermano. ¿Si te puedo preguntar por qué? Pues, él gritó hasta la polla que sacaron los temas a choque. Y hacía falta... Tomarse las cosas en serio ya, avisar a la gente de los proyectos que se vienen ahora, dejar las cosas claras, ¿me entiendes? Y también me vino súper bien porque el primer tema que yo saqué es que yo decía... Vale, esto es lo nuevo que vamos a poner y me salgo. Sí, a ver. Yo creo que... Lo tomé más. Esta preview la tiraste en un coche, ¿verdad? Sí. Has visto cómo estoy yo atento. Si es que yo desde pequeñito, tío, se me quedan las cosas aquí. Vale. Venga. Vamos con mala mía. Yo, si no habéis escuchado este palo, los que estáis ahí en el directo, de verdad que si no habéis escuchado esto, yo es que esto no lo voy a parar. Pero es que no tiene sentido, Tete. O sea, es que no hay lógica. Cojones. Vamos para allá. Que me encanta porque es súper tranquilito, pero a la vez es como... cuidado, ¿sabes? A la vez es profundo, ¿sabes? Es como... No sé, es una movida... Yo qué sé, que cada uno le saque la conclusión. A mí me cogiste la vibra al bolo. Dime, bro. A mí me cogiste la vibra al bolo, pues es eso, en verdad. Es como... Es un tema en el que me desahogo, pero que lo escuches y... Y te puedo animar. O sea, real, 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 hermano. Junto a mí. Mala mía, bebé, sé que yo te fallé y luego me arrepentí. Sé que con un perdón no voy a arreglar lo que con alcohol rompí. Me cago en la madre del destino, parece que Dios no te quiere junto a mí. Me siento en un barquito como Tito el Bambino, maldita sea la hora que esto termino así. Siento tu mano fría, los maleantes nunca confían. Me alejé de ti, mala mía, y ya no sé si es verdad lo que me decías, la cosa que me prometías, lo polvo que a ver que venía a la isla. A verme y salir a joder, nadie me enseñó a querer. Perdón si esta vez fallé de la misma. Manera que te prometí no volver a fallar y caí a la mía. ¿Sabes lo más bonito de esto, bro? Que no estás hablando burla, ¿sabes? Estás hablando sobre algo que nos ha pasado a todos. Entonces mucha gente se siente identificada con eso. Y eso yo creo que es lo más bonito, bro. Como que yo, bro, me ha pasado eso, se ha movido, tal, no sé qué, ¿sabes? Es como una historia súper común. Tético, te voy a pedir una cosa, porfa. No sé si tenéis una opción ahí en el iPad, bro, de cancelación de ruido o algo así. Porque hay veces que se os corta. Anuncio, anuncio. Pues señores, si hay anuncio, pagar el Twitch Prime, que es gratuito, con lo de Amazon, y así me dais un dinerito para yo poderle dar de comer a mis perros, ¿vale? Y punto. ¿Y es lo que hay? ¿Vale? Y si no os gusta, pues me compréis vosotros el pienso. ¿Coño? ¿Vale? Venga. ¿Ya? ¿Estamos de vuelta? Vale, perfecto. Vale, pues entonces ya está. Como si no hubiese pasado nada, ¿vale? Era un pequeño paréntesis así en la conversación. Venga, pa'lante. Joder, esa barra no me la esperaba de repente, tío. Lloré hasta que mis lágrimas me las bebí. ¿Tío? ¿Estás bien? Hidratado. Fuera. Hidratado, vale. ¿Estás bien ahora mismo? O sea, tú ahora mismo, no sé cuándo hiciste este tema, ponte que salió hace dos meses, ponte que lo hiciste a lo mejor dos meses antes, ¿vale? 25 de noviembre, ponte que lo hiciste en… ¿Te acuerdas? Ni de con… ¿Te acuerdas tú? Sí. Yo vine un día aquí a la oficina y me dijo, es un tema que tiene una vibra y fue en septiembre por ahí. Septiembre por ahí me lo hice. Vale, septiembre por ahí. ¿Actualmente eres feliz? Totalmente, ¿verdad? Y en esa época también, lo que pasa es que tú sabes, la gente necesita… Hay que tirar de todo, hay que tirar de todo, pero obviamente hay veces que estás mejor y hay veces que estás peor. Obvio, pero también tiro fuerte de vivencia, en verdad, hermano. O sea, yo por ejemplo, yo ya no me la paso en la calle trapillando ni nada, hermano, pero yo ya viví esa experiencia y ya te la puedo contar en un tema, ¿me entiendes? No hace falta que la esté repitiendo todos los días para poder cantártela y creerme. No es fundamental, hermano, el hecho de saber lo que es la calle para hacer música, pero considero que la gente que ha estado en la calle, hermano, puede hablar mucho más de cosas que son reales, ¿sabes? Y no inventárselas. Hay que ver, hermano, por ejemplo, si yo fuese un artista, hermano, en plan, si a mí me gustaría la música, yo creo que en otra vida aunque me hubieran pasado mil cosas y no hubiera salido en la calle nunca, hermano, a mí me hubiera gustado la música igual, creo yo. Y yo, hermano, hubiera sido un artista real conmigo mismo, ¿me entiendes? En plan, hubiera hecho el tipo de música que hace, yo sé, Pedro, por ejemplo, con una música súper comercial, bro, y él te habla de su vida, hermano, él lee los temas personales, te habla de su vida y te cuenta las barras como son reales, bro. Y se la capella a toda España, bro, así como... Claro, claro. Mientras más real sea, bro, más le va a llegar la gente y a lo mejor no al más número de personas, pero a las 30 personas que le diga, bro, esas 30 personas para ser fanes tuyas, de verdad, real, ¿sabes? De, te entiendo, sé quién eres, me gustas y voy a verte, ¿sabes? Real, no te puedo decir más. Vale, vamos a darle play. Lágrimas me las bebí para olvidarme de ti No sirven la ribotril, yeah El amor es el peor deal Por el amor me jodí, yeah Por el amor me rompí, yeah Por el desamor soy así Estaba buscándote En un party sin señal Ya sé que no hay manera de que esto vuelva a empezar Bebé, pero ojalá se deje Que la historia voltee En mis ojos se lee Tu nombre Tu nombre Tu nombre Baby, sale tu nombre Tu nombre Tu nombre Me gusta mucho Como dejas el beat ahí, bro O sea, me gusta mucho Como Y te lo sueltas Este es muy rico, ¿no? Mmm, qué rico, tío Eso se puede sacar de contexto No hagáis clip Plagio a la barra de Quevedo Alejandro, porfa Si te puedes ir del directo, hermano Nos haces un favor ¿Vale? Porque es que Es algo, hermano Te estáis una bobería No entiendes absolutamente Nada de la movida No entiendes absolutamente nada No entiendes absolutamente nada No tengo una huevo Sí O se quedó en la huevo de atrás De la alejandra Literal Vale, a ver Dame un segundo Bro, de los escucho De ese nuevo Grammy LOL Esa yo no la he escuchado Pero esa De ese tema Es demasiado viejo, hermano Es verdad ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, hermano? Eh... Taylor ¿Cómo? Taylor 66 46 El Diablo Eh... Mi Diablo Bestia Agradecidísimo hermano Full Full Ya ves, bro Ya ves Ya ves Bro 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 Te acuerdas Ese tema Es muy heavy Es muy heavy Bro Ese tema Te estoy diciendo Que yo no tenía Ni nada En plan Mis temas No estaba ni en el spot O sea Estamos hablando El inicio de tu carrera Básicamente De acuerdo Eh... Soy el primo de Viran ¿De Viran? ¿De Viran? Ok, ok Hermano Durísimo Ahora es Perdona Viran O... ¿Cómo era? Viran Viran Perdona por pronunciarte así mal Tete Es que los nombres hoy en día Es que no... Eh... Tío, es que me hacen preguntas interesantes El tema de condenar Que por qué se borró ¿Por qué se borró? El de YouTube sí Porque no denunciaron ¿Por qué? ¿Quién? Y se entera ahora Y se entera ahora, tío ¡Qué máquina! No te creo Bueno, no soy el micro Bien borrado Eh... Perdón, vine Ricky, darnos explicaciones Ahora mismo serias Bro ¿Por qué se ha borrado? Ese tema está en las plataformas En Spotify Solo que hubo que borrar el vídeo Porque... Después de... Cayó la noche Eh... Pues vinieron a reclamar Ese vídeo se había grabado En la villa de un futbolista Y vinieron a pedir dinero Entonces dije Pues qué coño Aquí no cobra nadie Lo tirábamos abajo y fuera Aquí no cobra nadie, muchachos Aquí es... Aquí os me viva por la cara Eso es mente de tiburado Mente de tiburado, señores Ole ustedes Así me gusta Con dos cojones A ver, jodido A ver, jodido Vale Eh... Eh... Saluda a la pantera De playa del hombre No sé dónde está eso Pero sí Qué duro, hermano Eso está en la vida Flipa, flipa Vale Eh... Voy a continuar Porque parece que esta reacción Es eterna, tú Mano mía, bebé Sé que yo te fallé Y luego me arrepentí Sé que con un perdón No voy a arreglar Lo que con él corrompí Me cago en la madre del destino Parece que yo no te quiero junto a mí Me siento en un barquito Como Tito el Bambi No maldita sea la hora Que esto termino así Bebé Siento tu mano fría Los maleantes nunca confían Me alejé de ti Malas mías Y ya no sé Si es verdad Lo que me decías La cosa que me prometías La cosa que me prometías Los polvos que a veces que venías Baby Me cago en la madre del destino Parece que yo no te quiero junto a mí Me siento un barquito como Tito el Bambi No maldita sea la hora que esto termino así Siento tu mano fría Siento tu mano fría Los maleantes nunca confían Me alejé de ti Malas mías Y ya no sé Si es verdad lo que me decías La cosa que me prometías Los polvos que a veces que venías A la isla A verme y salir a joder Nadie me enseñó a querer Perdón si esta vez fallé de la misma Manera que te prometí No volver a fallar Y caí Mala mía Que duro Me encanta como se le mete ahí el estribo al final De esto que no te lo esperas Y pam Te la clavan Que bueno Isaac Isaac que has desayunado hoy Super desubicado ¿Sabes? El nota Vale a ver Hay como hambre Claro son las 10 en la isla Vosotros tenéis que cenar Vale me voy a dar un poquito de lo que Un poquito de Tú sabes No prisa Pero un poquito de bravería Vamos a llamarlo ¿Sabes? Para que podáis ser gusto Vale Ubícame Ubícame En plan Productor ¿Qué me va a pasar en el cerebro? Y le doy al play Vale Resume hermano Flo Wanker Del jackeo A muerte Con el pana Tú sabes Y A matar a la líder Isaac Este es el tema que me dijiste De que me puede romper la cabeza Tal No sé cuánto Que me ibas a enseñar un tema Que tal Y te dije No No Creo que era London Blue O este Porque siempre Pero lo más que me gusta Son esos dos Vale 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 ¿Cuándo sale el tema con Rosel? Eh Prontido hermano Yo paro de sesiones con el chiquillo Porque el chiquillo es la bestia en verdad Ahora pues el chiquillo hermano Súper buena vibra Poner en el estudio también Hermano Que eso es lo más importante en verdad Y el chiquillo rompa Y está trabajando fuerte Está con la gente que es en verdad También está con el equipo Aquí en las islas Así que Me acaban Un momentino Espérate 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 Es que estaba Estaba escuchando rarete bro Pero Vale guay Ahora ya La pantera Me han dicho La pantera Tú supongo que conocerás A Green y a Macro ¿A quién? Green y Macro Sí claro Bestia hermano Pues me acaban de decir Oye la pantera con Green y Macro Eso puede ser La mayor hecatombe musical Que se ha creado hasta la historia O sea Un beat de esos Con un chanteo tuyo Más ellos dos Green es una bestia hermano A Macro Si sé que Salió también con él hermano En la época En que a todos los minutos De que el rol En la época que yo los escuchaba Así Yo ya estaba junto Pero después que se despegaron Y tal No iba a escuchar Fueron dos o tres temas De Green hermano Porque se ve el flow Así agresivo En Drill Es una locura Es una locura Fuerte hermano Y Y eso es lo que he escuchado Díganme Verdad Últimamente Pues Te recomiendo Porque se han vuelto a juntar bro ¿Sí? Sí Seguramente Lo hayas escuchado Los últimos cuatro Tres Yo que sé Tres o cuatro temas Pero te olvidas Te olvidas Yo en cada reacción Pierdo un pelo ¿Sabes? Solo uno Porque entonces Pues ahora Nada más que está la entrevista Me voy a poner Los nudos Chile Dale hermano De una bro Vale Pregúntale a la Pantera Cuando tema con Isaac Pero vamos a ver ¿Tú te estás enterando De algo de lo que estamos Haciendo en este directo Tío? ¿O no? O sea En plan Me ubicas Te ubicas No Sí Qué sé yo Bueno Isaac ¿Cuándo te pones a cantar bro? Dice Mañana bro Ah vale Pues mañana quedamos en la pelu ¿Vale tío? Para hacernos unas Trencis Venga Pa'lante Buah Esto me gusta Porque hoy Ahora voy a salir a la calle Con una pistola Perdonad por cortaros todo el rollo Pero le voy a dar desde el principio Me voy a poner el volumen al máximo Y literalmente Precaución Quiero que todo el mundo Se suba el volumen de este palo No, no, no No, no No, no, no No, no, no Oye, escucha, escucha, escucha Yo Escribiendo nuestra bellaquera Pa' que lo que chingue lo oigas en canciones Ese toto está aprendido como el casco de los plones Capoteando en una AMG Chingando usted a capela sin cojones Dándote en todas las posiciones Acá Ya ves Ven tu cara Y me miraste bien maliante Te hablo Te hablo Te hablo Te hablo Nunca había chingado así Nunca me habían toca En la vida Pensé que dirías que terminaría un chula de ti Pero Yo te dije Que te iba a gustar que te diera un rapero Y tengo un par de dealer Que le cortan el grifo al que quiero Después de ponerte en cuatro Te invertí mil cuatro en ese cu No te vienes Tampoco que tienes bebé Que tienes bebé Que tienes bebé Mala mía si esta noche es nuestro último polvo El barrio está sacado Y yo soy de los que no me escondo No llores mi muerte Si ves que a las dos y media no respondo Baby Nada más piensa lo rico que tiene Que es el chichal en el infierno Mala mía si esta noche es nuestro último polvo El barrio está sacado Y yo soy de los que no me escondo Más de Dios Si ves que a las dos y media no respondo Baby Nada más piensa lo rico que tiene Que es el chichal en el infierno Oye Como lo que haces Acaba en tu cara Y me miraste bien maleante Diciéndome yo un gante Nunca había chingado así Nunca me había entocado así En la vida pensé que diría Que terminarían chula de ti Yo Escribiendo nuestra bellaquera Pa' que lo que chinguen lo oigas en canciones Ese tonto está aprendido Como el casco de los blones Capoteando en un aimer Echingando esta capa de las sin cojones Dándote en todas las posiciones Nah Yo que sé Se me ha metido un huevo pa' dentro bro Te olvidas bro Te olvidas bro Entonces el día que venga La pantera por Anka ¿Qué pasa? Deseándolo todo hermano Hermano Pa' que pañagas Brother Es muy heavy Es que Hermano Me rentan mucho hermano O sea si ha sacado Este No he visto literalmente Si tienes más EP y tal Pero este ¿Qué número de EP es? ¿El primero? Si esto es lo primero bro En 5 años ¿Qué pasa? O sea Planteároslo vosotros Y que se lo plantee la gente del chat En plan Es muy O sea yo no veo un proyecto consolidado hermano Y es un proyecto Joder Bro Me ha quedado pillado eh Este tema me ha quedado pillado De esto que dice Y ahora que le digo yo a estos chavales Pa' no queda mal No Nah pero bro Ahora en verdad Se ve un montón de música O sea puedo decir el siguiente feo ya Aquí la fecha Debo una para el otro La fecha Solo la fecha Solo la fecha Era el Ahora el 16 Se ve otro tema hermano Vale el 16 Había un momentito Que me lo había apuntado en el calendario Esto se puede apuntar aquí ¿No? Bueno pues me lo apunto en notas ¿Vale? El 16 El 16 Hermano vale El 16 El 16 El 16 Yo no voy a esperar nada En plan Sacaré un EP Sacaré otro tema Sacaré otro tema Y después Hermano Estás puesto para sacar música Y sabes que este año Va a haber A lo mejor Más cantidad Y más calidad repartida Por varios sitios Que solo calidad Exacto Perfecto Aparte de que vamos a hacer Musicalidad Música de calidad Vamos a Enfocarnos en la cantidad También hermano Es importante bro Y yo creo que ahí está El futuro de la música En plan bro Yo sigo a gente De Estados Unidos hermano Y es todo el tiempo eso Música 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 Se sueltan dos singles Dos colaboraciones Un disco 15 canciones Pasan dos meses Un disco 20 canciones Pasan no sé qué Así hermano Pero porque creo que La industria funciona así ahora bro Claro pero eso en España No lo está haciendo nadie hermano ¿Quién saca más de un disco al año? En España Nadie O sea En la industria hispana En verdad sí ¿Quién saca más de un Más de un disco al año? Babulli O sea Literalmente Hay muy poquita gente bro Vamos Creo que lo estuve hablando Con Jader Isaac El hecho de cuántos FT Había hecho Mike Tower Ese año Tú ¿Ves cómo ha crecido Mike Tower Y Mike Tower ¿Qué quieres que te diga? Pero entraba en un tema Y se lo comía Y decía Me piro y voy a por el siguiente FT Para comérmelo Y entro en la colaboración De lo otro Y saco yo un tema Así es como Así es como se hace plata hermano Así es como se hace dinero Y como llega al mundo hermano Real Real ¿Qué crees verdad? Las colaboraciones hermano Es algo con lo que yo he pecado muchísimo El primer año ahora hermano Porque yo no estaba acostumbrado A colaborar con este bro Yo soy un pibe Que se peó Haciendo música con los colegas Y por la cara hermano Yo no estoy acostumbrado A montar una industria A meterme en un estudio A sesiones No estoy acostumbrado Pero ahora sí O sea no estaba acostumbrado Pero ahora sí me entiendo Y hace lo que es necesario Para el trabajo Y hace lo que es necesario hacer Para que el movimiento crezca Los juntes que tenemos que hacer hermano Y que la gente vea Que estamos consolidados Así que a la mierda Guay Me mola Me mola Vale Vamos con el último temita de este EP ¿Vale? Candela pa'l barrio Yo Aquí tenéis mi comentario Hace tres meses Que escuché esto Y lo único que hacía con el bracito Era así ¿Vale? En plan Así que nada Que sea lo que os quiera Espero que disfrutéis mucho Chat De este último temita del EP Vamos pa' allá Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey Siempre me gustó lo malo Lo caro Lo peligroso La mujer es linda Lo building y lo coso Los chavos no duermen Por eso yo no reposo To mi combo es Real G Como los deñangosos Un teteo pa' los delincuentes Tete, 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 tete Un teteo pa' los delincuentes Tete, 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 tete Dale, mata con el Es que, o sea He relacionado antes de ayer A un tema del alfa con Rochi Y no hay ese nivel de chanteo ¿Sabes? O sea Los notas reparten 6 millones de pesos En un helicóptero Que son 100.000 pavos Lo transcribí, ¿vale? En plan Te lo prometo que los notas Se cogen y empiezan a dar 100.000 pavos a la gente ¿Vale? En plan Bim, 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 bim Pero no chantean así O sea, en plan Yo Para hacer un dembow Obviamente Tienes que tener la musicalidad Tienes que tener el ritmo Pero creo que el chanteo Es una de las partes más importantes Porque si un estribillo se pega Y te hace 400 millones de dictos Pero La gente Yo por lo menos realmente valoro eso, tío O sea, me parece súper duro por ahí Buenísimo, hermano Buenísimo, hermano Vamos pa' allá Dicen Canario Oye, oye En las prisiones de Gran Canaria Tú eres el que más nos gusta de la radio ¿Barra real? ¿A ti te ha llegado un audio? O algo de la cárcel Y te han dicho Tú Yo cuando Paulino Estaba preso aquí en la isla Yo iba a verlo Todas las semanas Pero todos los jueves Tiene el video el piso Y en los 45 minutos Eso Yo traba pa' adentro, hermano Y desde la celda Me guiaba ¡Serio, puto! ¡Aquí nada más que te escucha Estoy, Paulino! Todo el mundo, hermano Todo el mundo Eso es una puñetera locura Tú cuando vengas a la isla, hermano Cuando vengas a la isla Te llevo yo a los barrios de aquí De la isla Porque tú eres, hermano De una, hermano En la isla Se piensa que esto es un paraíso ¿Verdad? No, el paraíso Y tiene que irle Y viene aquí en los de Y es lo que sí De una Venga, nos hacemos un zaza El italiano Venga, de una ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, dale, dale 24 horas por los barrios De Canarias con la Pantera Ya está Ya tengo el título Venga, pa' adelante Un momentito inciso Porque Isaac ahí estaba un poco tímido Pero la han sacado, ¿eh? Míralo, míralo al tío ¡Ja, ja, ja, ja! Míralo a mi niño ahí en plan Oye, vamos a gozárnosla, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Súper tímido, mi chaval Oye, se formó un teteo interesante Por lo que veo, ¿no? Sí, sí O sea ¿Cuánto duró este? O sea, para que veamos Por cierto, creo que este es Angel Vamos a tirarle también un salado No me he equivocado, ¿no? Salado para Angel Es más para la puta bestia Un besito, mi niño ¡Ves, claro! Con el fin de aquí También te daño, hermano Tú sabes, fue un trapo Flipa, flipa No, yo he escuchado Un par de temitas de él Por aquí por Twitch Y ya hemos flipado heavy Pero mi pregunta es ¿Este teteo cuánto duró? Eh... Lo que duró el vídeo En verdad, aparte de ahora ¿Sí? En plan, fue full vídeo Y luego ya no siguió la fiesta Claro, fue full vídeo Y ahí la gente compartiendo Metiendo un par de horas ahí Que si... ¿Me entienden? Todos juntos ahí en la zona Pero no fue el plan De que estuviéramos bebiendo Y después grabáramos eso No, no Fue como avisaron a los chiquillos Chiquillos avisaron a los chiquillos Otros chiquillos avisaron a los chiquillos Ya, puede ser un traje Flipa No, no A ver, yo creo que por lo menos No sé si aquí atrás está Yusef O estoy yo fumado Sí, sí ¿Sí, no? Vale Pues literalmente Aquí se han podido juntar 200, 300 personas O a lo mejor me he colado Te violaste ¿Me he colado? Muchísimo Vale ¿Cuánto...? Yo creo que... Cerca de 100 personas Había un nuevo objeto En esta persona Flipa Es que en vídeo hay veces Que se ve mucho más, eh Hay vídeos que... Claro, una escalera Que quedaba toda la gente Como súper embutida ¿Me entiendes? Y se veía como si fuera Todo cabeza Y en verdad Era para que estamos todos pegados Flipa Flipa, ya ves TE-TE-TE Un tectejo para las delincuentes Te-TE-TE-TE-TE-TE-TE-TE-TE-TE Dale, matar con el Prr 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 Ey No ves la chapa con el M M M M M Si tienes corta Sácala y suélta Un estallón a el que no bote Que yo estoy deseando Que la guerra explote El que quiera está por encima de mí Que me derrote Que yo soy el hombre Aunque tenga mi patrón Entre barrotes Aguanteme la presión O se la puede meter por culo Nace el día del Yango, cabrón Por eso soy tan chulo Que el área tan bacana, vaya a entiar ni más que uno Hasta los duros saben que soy el más duro ¡Ah! ¡Namboón! ¡Bora! ¿En qué momento? No lo sé, pero se hizo Pero bueno, estábamos ahí en el estudio Bueno, en el estudio, en la villa que te dije Hicimos el tema ese también Joder, ¿cómo te dio por hacer un dembow? En plan, ¿en qué momento pan o te sacó una pista Este hombre y dijiste pa'lante? ¡Pripe, perro! ¡Pripe, perro! Y se quedó combinación de la base Él estaba inseminando, me acuerdo Y cuando vino Con la familia te ha expresado Ya ves ¿Tú cuántos dembow has hecho, Isaac? Este primero Dios mío Hostia puta, que heavy Es que hermano, ¿sabes lo que? ¿Sabes lo que me quedo más loco, hermano? En el momento en el que tú me dices Bro, este es el primer Y suena bien ¿Sabes? Claro, venga No, también he escuchado otros temas Al oído también Pero eso es muy heavy, bro O sea, que tú te tires la primera producción tuya De dembow y saques esto, bro ¿Sabes? Que es que hay una parte en la que susurras notas Y te... ¡Suena bien! ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso me parece... Eso me parece todo heavy, hermano Literal Vamos a darle pa' lo último ¿Qué? Si no quieres sentir la presión Que no fuese Ya sabes la que hay, we puta La pantera baby La pantera baby ¿Qué? Ja, ja Con la joya de los beat Un testeo pa' los delincuentes Te, 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 te Un testeo pa' los delincuentes Te, 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 te Dale, mata con el La mejor venganza es la felicidad ¿Este audio es de...? Lo voy a ir en TikTok Vale, vale, vale Vale, vale Yo creía que iba a ser Pues mítico de mi tía Que hizo un día un audiolibro Tal y lo cogió de... No ¿Qué más? 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 Flipa, bro O sea... O sea que... O sea que... O sea que Pipe cogió... ¿Pipe cogió este audio y listo? Sí, sí, sí Claro, o sea, te pegaste el tío Ya te pegaste el tío, ¿verdad? Así es, mira, pillaste el tío Lo que hice, ¿de acuerdo? Lo descargué de una nota Y... Bueno, bueno A ver, espérate que no lo he llegado a escuchar entero Ay, y todos somos felices ¿Sabes por qué? Porque eso le molesta a los enemigos ¡Ja, ja, ja! Ay, y ellos se destruyen solos Uy, uy Ellos se vuelven locos Pues la envidia Pues sí, sí que... No, soy un huevo, bro O sea, yo tengo un video haciendo con toda esta gente Y digo, soy el rey del mambo, tronco O sea, así te lo digo Mola Mola, hermanito, mola Qué guapo, tío, el proyectazo para ti Literalmente, de todo esto que hemos escuchado, hermano ¿Cuál sería tu top 3? Mi top 3... Te lo voy a dar en orden Eh... John Gunther, como güey, no... Joder Lo tiene más claro que yo, tú Y mira... Y mira que yo más o menos lo tenía claro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Así que... ¿Qué oís ayer? A ver, claro Yo sé que tú has hecho esto hace un montón Pero literalmente me has quedado ahí frisado ¿Ya ves? ¡Buah! Oye, eh... ¿Algún temita que hemos visto por aquí? ¿Me vas a tirar un remix? Espera, espera, espera La mía, la mía John Gunther ¿Vale? John Blue Y Scamble Loco O sea, que la Scamble te tiras por... Bueno Bueno, a pirar el contenido este, ¿no? Ven para acá Acércate Corre Acércate Que si no, no te escucha ni de coña Vale, dime Hazme mirar el contenido este, hermano Para que lo vea a Ancal, ¿no, bro? ¡Ja, ja, ja! No, ahora le tiro a Ancal Le digo Oye, hermanito Si no te importa, Tete Que tengo un coleguita Que le está dando duro A ver si te gusta, bro Claro Si me consigue la cual Porque te doy por su tag Y todo Que se lo que hay ¿Va a pasar así? Yo soy un buen negocio ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, esto es! ¡Eh, eh, eh, eh! Me acabas de tirar una oferta interesante, ¿eh? Vale Ah, no voy a ganar Vale, vale, vale Las cosas hay que decirlo Vale, vale Pues nada Mañana mismo te tira MD, ¿vale? ¡Ja, ja, 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 ja! Fuera, fuera coña Fuera coña Yo no sé si tú has hablado con Ancal alguna vez Pero a mí me reaccionó una historia Que no tenía nada que ver con él Y yo me quedé en plan No, hermano Pero lo escucho todos los días Es el único, boludo El único, hermano Y tú me vas a escuchar hablando en un estudio Diciendo Este tío, hermano ¿Te has hecho alguna vez cover de Ancal? Una cover Que has dicho Mira, me aburro en el estudio Y me hago una cover No, tío Todavía no es yo, hermano Pero si me sabría En el tiempo Cuando sacó el challenge de CIP Vete acá, aquí lo sumo yo Para Instagram Y todo Que se me escriba algo Pero después dije Eh, verdad Disfruto el tema Vale Que duro, tío Vale Me pregunto Me pregunto Yo me voy a preguntar algo Pero me pregunta Por ejemplo Para mandarle bits A este hombre Es que estando la joya Los bits No hay nada que hacer Hermanito Pero De todas formas Puedes decirlo Dime Claro, claro, claro Fullete Yo estoy donde sea Hermano Si es una base Que me corre A mi base Tiene 15 seguidores Dale, dale De una Eh, a ver La gente que no sabe Quién es Hankal Señores, ponéis Hankal ¿Vale? Y lo Aquí lo tenéis ¿Vale? Este hombre Pues literalmente Está pegadísimo Muy pegado A niveles muy heavy Yo de hecho Me escuché este álbum entero Lo vio en directo Con yo y mi madre Lo vimos en directo Básicamente Porque cuando reaccioné No había ni el tato Entonces Si os lo habéis perdido Pues vosotros lo perdéis Pero esto es un pazo De álbum del carajo Y bueno La verdad Tremenda movida La que le pasó a este hombre Ya, diga Que flipa O sea Muy heavy A ver También es un poco La movie Que se vive allí Lo que se vive allí Quiera o no Hermano Pero Es muy heavy Loco Muy heavy Claro La verdad Es un No se lo decía a nadie Hermano Es una locura No, no, no O sea Yo no sé si viste la entrevista Que tuvo con Claro Con gente Perfecto Ya la has visto O entonces que te voy a hablar Hombre ¿Has visto tres veces? ¿Para cuándo te invita con el Cruz Y me preguntan por acá? Ojalá Respuesta Ojalá hermano Vale Se acabó Simple Para todas las familias Vale Se ha dado para el Cruz Y es el jefe hermano Ah, un besito O sea Mi madre es fan número uno De Cruz Hermano Bro Yo cuando lo escuché En la intro de lo de Quevedo Me quedé en plan Me lo está diciendo Cruz O un locutor profesional de radio Bro ¿Sabes? Porque es que Desprende una vibra De poderío Tete ¿Sabes? De decir Soy el mejor Tú estás con él Y le dices A ver Yo le meto y tal Pero es Cruz ¿Sabes? Bueno Hay que abre ¿Sabes lo que pasa bro? Yo personalmente No lo conozco En plan No he visto en una entrevista suya He escuchado sus temas y tal Pero Creo que es de esos hombres Que nunca O sea Nunca por así decirlo Nunca se van a pegar A nivel heavy 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 Comercial Pero tiene una presencia Que llena estadios Antes que uno que tenga Millones de visitas Yo prefiero esa carrera Yo quiero tener una carrera Como la de Cruz Yo me quiero ir para México Hermano Con veintipico años Y cinco mil mexicanos Vayan a verme Real Pues eso Dos lados En todas las horas Hermano Tú sabes el respeto Y yo tengo ese hombre Y además Son charcos Y tú sabes Las liadas que ha hecho Vaya también Esa gente es elite Bueno chavales Tiradme un par de preguntillas Pero vamos Tampoco os vayáis motivando Mucho más Que esta gente tiene que hacer nada Género que le molaría Hacer algún día Que no se espere nadie Flow bachata Corrido tumbado Algo así Me gustaría ser rock bro Me gustaría ser rock Es que me parte la cabeza Me parte un poco el cráneo Te vas a tirar Te vas a tirar rock Lo puedo decir Antes de terminar Yo te voy a decir ¿No? Sí, sí, sí Seguro Como mola Tío Como mola Claro ¿Tu artista preferido Número uno Es Ancal? ¿Número dos? Es que he tenido Un montón de épocas Hermano El que siempre se ha mantenido Ahí en verdad Ha sido Anul Como de principal Pero ya no Por el mensaje Que le den Hacen No por la historia Que tiene ¿Me entiendes? El artista como que Por lo que hay detrás Sí Pero que tiene Contra hermano Y aunque tenga todo En contra multimillonario Y sube la polla Y empieza a que lo pone Número uno ¿Me entiendes? Es como ya El performance Que él tiene montado O sea Que sí Que básicamente Cuando te dice Soy fucking número uno En billboard Pues ahí entiendes Que literalmente Se le suda todo Se le da igual Que lo único Que lo único que está haciendo Ahora es trap Y todo el robo ¿Me entiendes? Todo el mundo lo sabe Yo por ejemplo Estaba deseando Que Anul volviera Maleanteo Igual que antes ¿Me entiendes? Y ahora se viene Con un fleje de palos Estos chibuletas Yo me estoy viendo La historia Como si estuviera en 2016 Y otra vez que estando Hermano Yo me siento Ahora mismo Como si yo estuviera en 2016 Escuchando a la gente Que yo he escuchado siempre Maliante Trap Ahora encima Ha salido yo un chimi Y toda ganga Hay un montón de trap Por todos lados Hermano Y bestia en verdad Ya ves Que guay tío Pues nada hermanito Eh 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 Hoy Espérate que me han preguntado Por un boom bap Eso también me mola Hostia Tú es un boom bap Puedes partirlo heavy ¿Eh? Boom bap Ya hemos hablado Esta semana Este semana Leí yo como 6 veces A este hombre Vaya Vamos a hacer un boom bap tío Isaac Nos habíamos volvido Es más Con si hago algo esta semana A otro mundo Venga A tomar por saco De una bro Chavales Lo voy a filtrar todo Todo lo que me manden Los filtros Vale Tenerlo en cuenta Así que Exacto Estaros atentos Vale Si no Si se hace viral Luego yo te paso 5 o 6 céntimos Más o menos lo que 6 eres Eh Sabes que eres Junmico tío Es verdad Es que Ahora que hablamos de chanteo y tal Es la primera chavala que veo que chantea a niveles heavy Nivel heavy 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 Pero muy heavy O sea a nivel muy loco Muy bueno Muy muy loco La Bestia Hermano Hermano yo estoy todo motivado Bro A lo que el mundo le está metiendo el trap Todo hijo de pobre ¿Tú crees o no? Tú Realmente El género que tú tienes principal ahora mismo En todo lo que quieres hacer es El trap Vale Listo Fácil Eh Michael de la calle Tipo Sabes lo que te digo Atlanta Detroit Loid Varianteo De todo hermano O sea Trap hermano Yo creo que loid Como mi cara Trap y sus variantes Básicamente Exacto hermano Ya ves Eh Me has preguntado Algo con Michael de la calle A fuego Este año Bueno Toda la música que todo el mundo lleva queriendo 2022 mil Abrando 2023 Punto Punto Ah Galleta Listo Listo Qué guay tío Pues yo que sé chavales Ya os voy a dejar descansar Sabes Tampoco voy a tirarme mucho más la charleta Más que nada Porque tampoco quiero que esto dure tres años Para que la gente lo pueda ver en Youtube a gusto Así que nada Tético Lo de siempre Daros gracias por la oportunidad que me dais Hermanito Por yo que sé Por todo el support que me hacéis Conoceros en persona me hizo pila de feliz Os lo dije en ese momento Y os lo digo ahora Y ya está Poquito más Vale O sea Creo que ya no hay muchas más preguntas Ah sí Espérate Antes de despedirme Que eso sí me interesa La expresión canaria ¿Qué más decís? Dios Hermano ¿Qué pedazo de pregunta? ¿Quién la ha hecho que la hago moderado? Dios Ya Es élite Es élite Pero hay muchas Y nosotros encima En la guica Tenemos un fleche de pauta Es que acabas de hacer una pregunta Que la entrevista puede durar hasta mañana Fleche 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 en verdad Aquí no se usa Bueno Yo que cuando Claro Yo es que cuando salió la marca Fleche de Flow Dije ¿Qué cojones es eso? Y luego busqué la traducción Y ya lo entendí ¿Sabes? Dije Ah Entiendo Primo Vale 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 A ver Yo lo que más te digo es Cabrón Chacho 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 Sí Como por ejemplo Yo digo Hacho Vosotros decís Chacho Y yo Lo recorto un poco Y digo Hacho Vale Entiendo Vale Pues ya está No hay mucho más Que decir por hoy Lo dicho chavales No me entretengo mucho más Espero que hayáis pasado Un gran entrevistote Por así decirlo Pero realmente Es eso Venga charleta con vosotros Y ya está Cuando quieras Yo estoy para ti Y para lo que haga falta Hermano Eso es lo que es Agradecidísimo contigo Bro Eres el puto Hermano Vas a llegar a lo que tú quieras Hermano Porque eres humilde Y eres real Muchas gracias Contigo lo que haga falta Hermano Eso es lo que es Vete para la isla No tranquilos Que en menos de dos meses Si Dios quiere Me he mudado a Madrid Punto número uno Importante Y punto número dos He ido para allá Vete ¿Vale? Así que nada Isaac Céname bien Que te veo de higao ¿Vale? Céname bien Te lo pido por Dios Céname unos buenos filetitos Lo que tú vayas a cenar ¿Vale? Lo he dicho chavales ¿Vale? Vamos hablando Un besito enorme Os quiero un montón Chaito Chaito reyes Chaito 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 ¡Gracias!